Pero con barba o con cresta, con traje o ropa casual, con cuadros o corbata, igual suenas mal. Pero debo confesar que visualmente no suenas mal, pero debes aceptar que dependes del playback, destinado estás, el polvo morderás. Y al final el juego perderás. Me detuve a pensar, pero mi vida decidí continuar, entre mis pasos torpe y el silencio de los demás. Aprendí que no puedes llegar si no dejas de actuar. Pero debo confesar que visualmente no suenas mal, pero debes aceptar que dependes del playback, destinado estás, el polvo morderás. Y al final el juego perderás. Número 1. Número 1. Número 2.